Este es el nuevo dispositivo no letal denominado Bola Wrap, que el Departamento de Policía de Miami en Florida ha comenzado a usar para reducir al individuo violento o que se resiste a su arresto. El aparato, que lanza una especie de lazo volador, recuerda la tela de araña que dispara a Spider-Man para inmovilizar a sus enemigos y funciona de forma similar al de una pistola teaser, pero con la ventaja de que podría evitar algunas de las muertes achacadas a esta arma de descargas eléctricas. Al ser accionado el dispositivo, la Bola Wrap proyecta a una velocidad de unos 700 kilómetros por hora un lazo fino muy resistente hecho del mismo material con que se fabrican los chalecos antibalas. El lazo, una vez que alcanza el objetivo, se enrolla rápidamente alrededor de la zona de impacto, ya sea las piernas o el tórax de la persona blanco del disparo, y la inmoviliza completamente. La ciudad de Miami planea adquirir 50 dispositivos de lazo volador para uso de los agentes de policía.